Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana un poco húmeda, la verdad, húmeda, mucho calor. Estamos desde el departamento del Guaidía, en Puerto Inírida, la capital. Nos vinimos aquí a acompañar un evento de la Federación Nacional de Departamentos en Alianza con el Tiempo. Y aprovechamos para recorrer la ciudad y para desarrollar este Cityando que hacemos para ustedes cada ocho días, para hablar de ciudades grandes y ciudades pequeñas. Hoy estamos en una ciudad pequeña, muy pujante, gente amable, gente querida, potencia del turismo, indudablemente. Y aprovecho para saludar a nuestro compañero Omar Orozegui, que lo veo muy contento en esta mañana. ¿Qué tal, Omar? Hola, Ernesto. Y yo lo veo a usted como aguantando calor. ¿Qué, le está oyendo al frío bogotano? Más o menos, pero no, esto no es lo mío. Pero vale la pena, vale la pena visitar Puerto Inírida, vale la pena visitar el Guaidía, vale la pena hacer turismo acá. Mire, yo he recorrido, he estado en comunidades indígenas, hay un trabajo de artesanías, de gastronomía, de paisajes, es espectacular. Aquí hay un avistamiento de aves, donde yo me encuentro, es el hotel Fuente de Guainía, un hotel de lujo, que ofrece un excelente servicio. Aquí nos estamos quedando y la decoración de este hotel tiene mucho que ver con lo que es la región y el turismo de esta región, porque aquí hay avistamiento de aves, hay recorrido por ríos, hay recorrido por la selva, hay sitios para comer espectaculares. Fíjese usted que este aeropuerto de Puerto Inírida, que se llama César Gaviria, es el único aeropuerto del país administrado por la ciudad. Y esa es una de las peticiones de las autoridades, que le dijeron al presidente que estuvo por acá en la cumbre de gobernadores, presidente, por favor, acuérdese de nosotros, ese aeropuerto es fundamental si queremos impulsar decididamente el turismo en esta región, cuya población, el 80%, Omar, es indígena y existen 14 comunidades, 14, 15 comunidades. Mire usted qué curioso, hay un colegio que le llaman la Torre de Babel porque confluyen ahí varias comunidades indígenas y hablan todos distintos dialectos, cada uno tiene su propio dialecto, pero han acordado que el dialecto común para entenderse es el español, entonces hablan español, pero siguen preservando cada uno sus lenguas. De verdad que es muy motivante lo que uno aprende visitando Colombia, no hay que irse para afuera, Omar, no hay que irse a Miami y estas cosas, no, hay que visitar nuestro país porque hay ofertas turísticas de verdad espectaculares. Quería hacer esa pequeña introducción. Y Bogotá, ¿cómo está? Cuénteme. Pues, hablando de indígenas, pues Bogotá volvieron a llegar los indígenas. Tío, hombre, qué va. 4.000 miembros de la comunidad embera retornaron esta semana. Ahí se colocaron en carpas improvisadas por el lado del cal. ¿La cifra es 2.000 o 4.000? ¿Cuál es la cifra real, Omar? 4.000 tengo yo, a menos de que hayan cambiado. Bueno, pues sí, esa es una situación muy complicada porque hace apenas, no sé, yo creo que no han pasado seis meses desde que la comunidad embera que estaba asentada allí en el Parque Nacional, en unas condiciones de verdad muy, muy difíciles. La alcaldía les ofreció toda la ayuda posible. De hecho, la alcaldía dio recursos para que se pudieran ir a sus retornos. Llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional, con la alcaldía, se fueron. Ahora se triplicaron y volvieron. ¿Y cuál es la disculpa? Que el gobierno nacional, Omar, sigue sin cumplirles. Eso es lo que ellos están diciendo. Estoy de acuerdo, pero ¿se acuerda que en el programa de septiembre le dije, pilas, ¿por qué esta solución va a traer más problemas? Sí. Primero el gobierno le hizo conejo a Bogotá, que entre otras es el que tiene que resolver el problema que no le corresponde, que es el de las emberas, ¿sí? Segundo, Bogotá termina dándole 754 mil pesos a 163 hogares para que retornaran. O sea, la solución se dio fue con plata. Sí. Pues claro, eso al final crea incentivos perversos para que otros digan, en Bogotá están dando plata, pues vamos a ver si también podemos pescar en Río Revuelto. Pero hay que mirar también qué le corresponde a la nación que están callados. Y mientras tanto, Bogotá mirando a ver cómo resuelve esta papa caliente, que también está afectando a los vecinos. Tenemos ahí el barrio La Esmeralda y ya se está quejando por todo lo que está teniendo que vivir. Sí, porque es que aquí la diferencia es que estamos recuperando el parque nacional, que es patrimonio, ¿no? Parque patrimonio. Y los indígenas se lo iban a volver a tomar porque están acostumbrados a llegar allí. En vez de ahí les dijeron, no señores, aquí no se pueden meter. Entonces optaron por ocupar el espacio público. Están ahí alrededor de la Agencia Nacional de Tierras, están cerca del barrio La Esmeralda. La comunidad La Esmeralda ya está preocupada. Y cuando uno habla con los mayores de esa comunidad, lo que dicen es, se nos están muriendo los niños por desnutrición. No tenemos condiciones de seguridad. No tenemos un techo. Venimos aquí y aquí no nos vamos hasta que el gobierno nacional no responda. Es un problema del gobierno nacional que dice que tiene que solucionar los problemas en territorio. Bogotá hace lo que puede. Hace lo que puede. Y de verdad, uno tiene que decirlo con palabras claras. Bogotá nunca ha desamparado a los indígenas que vienen acá. Pero también Bogotá tiene unas angustias propias que atender. Y por eso la llamaba el alcalde Galán al presidente de la República. Presidente, por favor, a personas del tema porque aquí se me va a ver un problema de orden público. Y hasta ahora, pues hasta el día que estamos emitiendo este programa, este espacio, no ha habido un alto funcionario, un ministro que se reúna con ellos. Y entonces ahí van a permanecer. Y ya sabemos lo que puede pasar. Bueno, ya hablamos de los Embera, de La Esmeralda, a propósito que estamos aquí en Puerto en Irida, con mucha comunidad indígena de verdad. Bueno, oiga, ¿qué fue lo que pasó con los comedores comunitarios? Estos comedores que nosotros los destacamos aquí porque celebramos, no sé, 20, 30 años de los comedores comunitarios que cumplen una función muy importante para alimentar a un amplio sector de nuestra población. Pero vi que estaban cerrando varios comedores que más de 30 mil personas estaban resultando afectadas. ¿Cuál es la historia detrás de eso, Omar? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que mirar las cosas con perspectiva. Claro, en el Consejo se la están cobrando al Secretario de Integración Social, que porque cerró los comedores comunitarios. No, lo que pasa es que hay un proceso de renovación de contratos y también de desubicación de nuevos contratos. Y mientras se cierra uno y se abre el otro, casi que una semana dejan sin operar hoy los comedores comunitarios. Eso ya había pasado. Eso ya había pasado. Pero no significa que los vayan a cerrar ni nada de eso. Es un tema contractual que está tomando tiempo y mientras hacen eso, pues hay una población que se va a afectar. Es que estamos hablando de 117 comunidores, comunidores que tiene Bogotá. Y eso tiene más de 30 mil personas, sobre todo población en pobreza y vulnerabilidad. Pero es un tema administrativo mientras cuadran los temas también de las nuevas vigencias de contratos. Ya en el pasado, yo recuerdo que en el tiempo habíamos publicado historias parecidas. El tema contractual es el tema de fondo allí. Pues ojalá se solucione, ojalá se aceleren esos contratos porque la gente necesita de esos espacios que en Bogotá funcionan bastante bien, hay que decirlo. Oiga, volviendo al tema de lo que hablamos aquí cada semana, que es el tema del agua, es impresionante la riqueza fluvial que hay en estas regiones, Omar. Mire, yo estoy aquí a 20 minutos menos del río Guainía. Hay un sitio donde convergen el Orinoco, el Guainía, el Río Negro. Es impresionante la riqueza fluvial que hay en estas regiones. Una de las charlas que tuvimos que moderar aquí tenía que ver con cómo construir espacios para un transporte público fluvial. Es que aquí todo se mueve por río. Hay que decirlo, que usted cualquier parte que quiera ir, o es por río o es por avión. Y hay unas vías que comunican por acá alrededor, pero el río es una riqueza y son ríos realmente espectaculares. Me acordé del tema del agua y la riqueza hídrica que tiene este país. Me acordé del agua en Bogotá y me acordé de usted porque me estuvo contando que se están robando el agua en Bogotá. Miles de millones de pesos encontraron en un barrio por robo de agua. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, nos quedamos en la ciudad y es que el 40% del agua en Bogotá no se está contabilizando por problemas también de robos y conexiones ilegales. Y por fin entonces empezó a pellizcar la empresa de acueducto y hacer la investigación a esos que están robando agua. Y esta vez fue la segunda vez. La vez pasada fue por el lado de Soacha que cogieron también donde están robando agua. Y esta vez fue en el barrio Montevideo, en donde tenían una conexión clandestina y con esa conexión estaban llenando grandes carrotanques de agua, claramente después vendían y le estaban robando a la ciudad. Estamos hablando de cerca de 2 mil millones de pesos por conexiones ilegales de agua en esta parte de la ciudad. Me dicen que eso era en el sector de Montevideo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no ayudan, no ayudan. Hace poco sacamos un artículo en El Tiempo sobre las personas que le están tomando el pelo a la medida del ahorro del agua. No se fíen. Un aguacero en Bogotá no significa que solucionemos el problema. Esto hay que seguir ahorrando. No esperemos a que nos multen, a que las sanciones, a que las advertencias, sabiendo que la solución está en nosotros, en cerrar la llave, en dejar de consumir por unas horas que por ahora hemos podido sacarla adelante. Pero hay muchas personas y muchos conjuntos residenciales que no están haciendo las campañas de vidas para que la gente cierre la llave. Bueno, oiga, hay que hablar de la película de la semana, del hecho lamentable de la semana, el asesinato del hijo del inspector de la policía, el general Rincón. Hombre, esa es una historia muy triste. Tiene que ver con la vida de un muchacho. Involucra a unas niñas menores de edad. Involucra familias, ¿no? De lado y lado. Porque es una tragedia compartida entre las familias. Pero todo apunta a lo que usted y yo hemos hablado aquí varias veces. ¿Un hecho de intolerancia? ¿O un abuso que se estaba presentando? ¿O qué? Lo que dicen las fuentes extraoficialmente es que pudo tratarse de un hecho de intolerancia que involucra a una menor de edad, que sí, que eso es ya delicado, complicado, pero que termina con la muerte de un pelado. Estamos muy mal en ese frente, Omar. Sí, muy triste, muy triste ver lo que sucedió con este muchacho. Pero también, en el fondo, lo que tenemos es justicia por mano propia. Porque entonces lo que quiso hacer esta familia fue hacerle una encerrona a este pelado y después allá también lincharlo, golpearlo, que fue lo que sucedió. Y claro, reacciona el escolta. Y el escolta reacciona también mal, disparando, imagínense, a la topa tolondra y mire lo que se dio. Hay que mirar de dónde salió esta bala, qué pasó. Hay hoy una persona que está siendo investigada, que le imputaron cargos, pero que al parecer no disparó el arma de fuego, sino un arma de fogueo. Pero en el fondo, lo que estamos viendo es casos de intolerancia, de justicia por mano propia. Y también miremos a ver qué estaba pasando con el tema de menores de edad. Hay de todo en este episodio que se necesita aclarar por parte de la Fiscalía General. Sí, sí, yo creo que usted tiene toda la razón. Hay que aclarar ese episodio que tiene que ver con la niña. Pero tenemos que acostumbrarnos como sociedad a que hay vías legales, a que hay formas de tramitar este tipo de cosas. Si había una relación indebida allí, pues hay canales para denunciar, para demandar, para exigir, para pedir lo que quiera. Lo que no se puede es hacer justicia por mano propia, porque por justicia por mano propia vamos a pagar justo por pecadores y volvemos a la ley de la selva, ¿no? Sálvese como pueda y defiéndase con palos y piedras y no con lo que dice la ley. Bueno, una buena noticia. Mire, varias personas, y esto hay que abonárselo a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se ha piado de los ciudadanos con el tema de los pasaportes. Me cuentan varias personas, Omar, que ese convenio, ese acuerdo al que llegó la Cancillería y la Alcaldía para que se pudieran expedir pasaportes en nuestros supercades funciona de maravilla. Rapidito, sin fila, usted pide la cita, llega allá, se va al supercade y le tramitan su pasaporte, que se ha convertido en una pesadilla para el Gobierno Nacional que manejó pésimamente ese tema en su momento. Pero ahora los bogotanos estamos siendo beneficiados gracias a los supercades. Muy bien, son siete puntos de atención. En total van a ser con ellos 22 módulos distribuidos en estos siete puntos de atención, que en principio fue una idea que lideró la Alcaldía de Bogotá y la Cancillería al final dijo, oiga, sí, ayúdame con esto. Sí, muy bueno, no hay que pagar dineros extras por esto, salvo lo que vale el pasaporte. Eso sí, si usted va a sacar el pasaporte, tiene que pedir primero una cita en la página de la Cancillería y ahí le dirán en dónde lo recibirán en alguno de sus puntos de atención en Bogotá. Pero va a ser mucho más rápido que lo que estamos acostumbrados. Qué bueno por Bogotá que le metió la ficha a esto, por la Cancillería que también se interesó en esto. Y bueno, al final ganan los bogotanos. Bueno, aunque el que tenía ganas de irse al Reino Unido, como que le va a tocar también sacar su visa, además del pasaporte. Y a los del Reino Unido que querían venir a Girardot y a Melgar, pues también se les dañó el paseo porque o a Guainía, o a Guainía, pues le van a pedir visa a los ingleses ahora también, hágame el favor. Bueno, Omar, estoy hablando con su amiga Lucía Bastidas, la directora, la defensora del espacio público, una mujer valiente. Le recomiendo mi columna, porque a raíz de mi diálogo con ella salió una columna que quiero compartir con usted y con los lectores que se publica mañana en las páginas del Tiempo. Y que tiene que ver con el tema del espacio público, porque, hombre, allí están pasando cosas terribles. Usted vio la pelotera, puños para allá, patadas para acá, por un pedazo de espacio público en el barrio Restrepo. Se agarraron dos familias ahí, feísimo. San Victorino, la balacera que usted habló aquí hace ocho días, no está todavía claro si tenía que ver con una persona que manejaba microtráfico, tenía que ver con una persona que manejaba espacio público, alquilaba espacio público, no sé. Pero algo tiene que ver ahí el espacio público, según han dicho alguna fuente. Y tercero, lo más aberrante, es que las mujeres que hacen parte de los equipos de la doctora Lucía Bastidas para recuperar espacio público, para hacer campañas pedagógicas, oiga, están siendo agredidas. Las están insultando, las están maltratando. A las mujeres que lo único que están tratando es de mejorarnos la calidad de vida, todo lo que tiene, qué culpa tienen unas señoras que lo que hacen es ayudarnos a convivir mejor en el espacio público, pues las están agrediendo. Ese tema del espacio público hay que parar de bolas, hay que acompañar a la doctora Bastidas. Se han hecho operativos de recuperación de espacio, de levantamiento de cambuches, más de 30.000 actos que tienen que ver con pedagogía para respetar el espacio público. Pero eso no da abasto. Y tener una defensoría del espacio público no es suficiente. Es una maraña de trámites. El espacio público tiene otras 20 entidades ahí involucradas. Lo que se haga allí es poco. Ya la Corte, la Corte avaló la recuperación de Ricaurte. Eso está muy bien. Pero todos tenemos que poner en defensa del espacio público, Omar. Varias cosas. Primero, que la doctora Lucía Bacía lo está haciendo bien. El tema del espacio público lo está volviendo una causa de ciudad. Y está involucrando. Que ahora llega diciembre y las ventas ambulantes se van a incrementar de manera exponencial en Bogotá. Pero el problema no es ese. El problema son las mafias que hay en el espacio público. Que amenazan, que extorsionan a los vendedores. Que alquilan el derecho a usar determinadas zonas de la ciudad. Si está cerca de Transmilenio, si está en la séptima. Ese es un problema. El otro problema es también la ocupación ilegal. También lo que estamos viendo de basuras en el espacio público. Falta de orden. Se ha tratado de darle orden y al final como que nada. El IPES que saca a los famosos kioscos. Y ustedes, muchos de esos kioscos están desocupados. ¿Por qué la gente no hace uso de los kioscos que les da el IPES? Y sigue prefiriendo estar en la calle con sus ventas. Ahí también hay que pedirle cuentas al IPES. ¿Qué está pasando ahí? Pero también el tema de aseo con la UAES. El tema de seguridad con la Secretaría de Seguridad. ¿Quién va a combatir a estas mafias? Y sobre todo, ¿quién? El EDU. ¿Y quién va a proteger? El EDU. El EDU está involucrado porque también hay espacio público en parques, ¿no? En plazoletas. Claro. ¿Y quién va a proteger a las defensoras del espacio público? Por favor. Estas señoras que están tratando de recuperar el espacio público. De volvérselo a la ciudad y a los ciudadanos. Y que lo reciban así de manera violenta. Yo creo que esto no lo podemos pasar por alto. Y la justicia también tiene que coger a estos personajes que hoy las están amenazando. Porque sencillamente están haciendo su tarea. Nadie está diciendo, Marta. Nadie está diciendo, vamos a tener andenes desocupados en toda la ciudad. Eso no se puede. Eso es imposible. Eso es imposible. Y más que una entidad que no tiene dientes, ni tiene funciones policiales, ni de nada. O sea, eso lo que hace Lucia Bastidas es fuera de proporción. Porque ella no tiene cómo trabajar. Eso es titánico. Pero eso es la mafia. Hay que combatirlo de alguna manera. O si no, como digo yo en mi columna. Si no hacemos algo por recuperar el espacio público, que es un espacio de todos. Hay que organizarlo. Yo no estoy diciendo que no haya gente que por necesidad tiene que rebuscarse. Yo estoy de acuerdo. Yo no voy a sacar a la gente de la fuerza. Hay que ponerle orden. Hay que ponerle orden. Porque o si no, vamos a terminar los ciudadanos compartiendo el espacio de los carros y de los buses. Porque ya no tenemos por dónde andar. Y arriesgando la vida allí también. Esas son las consecuencias de no ponerle orden. Y los ambulantes y sus gremios y sus sindicatos también tienen que ayudar. Tienen que ayudar. Tienen que poner. O sea, el espacio público es de todos. Pero pareciera que no fuera de nadie. Y súmele también los mal parqueados. En los andenes del espacio público. Ahí Secretaría de Movilidad también tiene competencias. De acuerdo. Bueno, oiga, yo cada vez que me subo al ascensor de mi edificio, uno siempre se sube como con cierto miedito, ¿no? De que estas cosas le están haciendo un buen mantenimiento o demás, ¿no? Porque no falta la emergencia. Pero fíjese, usted me estaba contando antes de esta emisión que un par de adultos mayores, un par de abuelos, se metieron en un ascensor y se les cayó el ascensor. Bueno, sí, sí, por allí, por el barrio de la Castellana, sí, se descolgó el ascensor. Afortunadamente no pasó a mayores. Una hora después llegó el cuerpo de bomberos. Pero sabe, la pregunta que queda es, oiga, ¿y en Bogotá quién se carga de inspeccionar que se cumplan los mantenimientos a los ascensores? Y me puse en la tarea y averigüé que es el IDIGER, que por estos días también tiene mucho trabajo. El IDIGER le corresponde ir a verificar ascensores, escaleras eléctricas y todo eso que cumplan con los estándares que se piden. Y también la responsabilidad que le tienen las administraciones de los conjuntos residenciales, que tienen que hacer periódicamente revisiones a los ascensores. Pero hoy por hoy no tenemos ni siquiera un censo de cuántos edificios tiene Bogotá con ascensores. Valdrá la pena para ver si le ayudamos un poquito al IDIGER en esta responsabilidad que tiene frente a la vigilancia de los ascensores en Bogotá. Y los ciudadanos en mi edificio, por lo menos en mi ascensor, siempre ponen ahí el cartelito de cuándo fue la última vez que se le hizo revisión y mantenimiento al ascensor. Esos no son papeles de adorno, ellos los ponen ahí para que estemos enterados los residentes que ese ascensor hace tanto tiempo recibió mantenimiento y estar tranquilos. Todos tenemos que exigir eso en nuestros conjuntos residenciales. Bueno, vamos rematando, don Omar. Le tengo mi cifra del día, mi cifra de este sitiando este fin de semana. Bueno, 650 mil, 650 mil fueron las personas que asistieron a festivales y carnavales y conciertos en Bogotá. Es una buena cifra, eso es más o menos la población de Neiva. Es como si toda Neiva hubiera rumbeado y hubiera ido a los festivales de Bogotá. El Rock al Parque, el Jazz al Parque, el Vallenato al Parque, ahora que hubo Vallenato, Salsa al Parque y demás. Muy bien por la ciudadanía que está respondiendo a estas actividades, muy bien por esa oferta cultural que ofrece Bogotá. Y qué bueno, qué bueno que la gente se anime y asista a todos estos eventos porque eso también hace parte de la vida en la ciudad. Yo le digo cifras. La primera son seis. Seis carriles que va a tener la avenida La Sirena aquí en el norte de Bogotá, en la calle 153, que el alcalde en esa semana entregó, junto con el director de Lidú, un buen tramo de seis carriles. Eso va a quedar una autopista muy buena. Va a conectar la autopista norte con la Boyacá. Y después cuando hagan el puente de la 153 ahí al lado del Carmel Club, esto va a quedar buenísimo. Muy bueno. La otra cifra que le tengo son 38 años que tiene la elección popular de alcaldes. ¿Y sabe por qué le traigo a colación esta cifra? Porque este lunes en la Universidad de La Sabana estamos haciendo un foro, en conjunto también con el tiempo y con la Universidad de Los Andes, para hablar de esos desafíos y capacidades territoriales, a la luz hoy de la discusión que está en el Congreso de la reforma al Sistema General de Participaciones, pero también con todo el tema de servicios públicos, los temas ambientales, el crecimiento de la región. Y va a estar presente el alcalde mayor, el gobernador, el director de la CAR, ministra de Ambiente, ministro de Minas y unos buenos personajes del alto gobierno para hablar sobre eso. La entrada es gratuita a partir de las 7 y media de la mañana. Ahí nos veremos, Ernesto. Ya nos vemos porque va a ser un foro espectacular. Eso es con alcalde a bordo, ¿no? Hay varios ministros invitados. Ahí vi la doctora Susana nos va a acompañar, que otro ministro también nos había confirmado. ¿El de Minas? El de Minas nos va a acompañar. Bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, mi trino. ¿Cómo se llama la congresista esta Susana Boreal? Ay, a ver. ¿Cuál es el trino? No, es que ella se mandó una declaración. En esta crisis de educación que estamos, donde el gobierno le está fallando a los jóvenes por todos lados, donde ahora no hay cómo pagar ese ICT, donde no aparecen los cupos que el gobierno ofreció, ni las universidades que ofreció. Todo mal en el sector de educación. Un ministro, ministros enfrentados por la plata de la educación. No, es terrible. Pues se manda a esta congresista Susana Boreal una afirmación según la cual los niños no deberían ir a los colegios porque es que en los colegios les enseñan a ser violentos. Hágame el favor, el tamaño de bestialidad que dijo o algo por el estilo. Pues la atiende, la atiende la doctora Esna Bonilla. Que si hay alguien que sepa en este país de educación y de educación pública, es la doctora Esna Bonilla, quien fue secretaria de Educación y es un referente nacional e internacional en materia de educación. Pues ella la atiende y pone, para que la doctora Esna Bonilla ponga un turno de estos es que está bastante molesta. Dice ella, como profesora, mamá y mujer que lleva años dedicada a la educación, considero irresponsables las afirmaciones de la congresista que cree que hacer que los niños y niñas vayan al colegio es un acto violento. Sus palabras desconocen la importancia para la vida que tiene ir a los colegios, socializar con otros niños y aprender de los maestros y maestras, a quienes muchos le debemos. Eso dice la doctora Esna Bonilla, que está bastante indignada con esta declaración. Yo respaldo el 100% esta afirmación de la doctora Esna. El que lo entendió, lo entendió. Claro y concreto. Al punto. Bueno, ¿y el suyo? No, teníamos el mismo que antes. Teníamos el mismo, ¿verdad? Bueno, listo, mi plan. Mi plan de fin de semana es armar el árbol. Se llamó su árbol, ¿no? No lo veo allí en su despacho. Armé el árbol y el pesebre, porque a mí me encanta armar el pesebre. Si algo que disfruto es armar el pesebre. Yo me compré una artesanía de pesebre y con eso tengo. Yo lo pongo allí y eso es suficiente. Pero sí armamos. Yo le puse de pesebre policías, porque con esta inseguridad que anda Bogotá hasta el pesebre hay que cuidarnos. Bueno, mi plan, ¿sabe qué voy a hacer? Como tengo los hijos en vacaciones de colegio, ya me planearon para ver Moana 2, pero yo también quiero ir a ver Gladiador 2. Bueno, plan de cine, ¿no? Chévere. Las segundas secuelas. Sí, hay mucho que hacer y disfrutar en Bogotá y seguramente hay mucho que hacer y disfrutar en Neiva y en Ibagué y en Medellín y en Barranquilla. Barranquilla está preciosa. Barranquilla se va a lucir con esta iluminación navideña. Un abrazo para los barranquilleros, para los cartageneros, para los bumangueses, para los de Puerto Inírida. Aquí estamos transmitiendo desde Puerto Inírida. Un abrazo para todos. Quieran a sus ciudades, amen sus ciudades, gocen sus ciudades, promuevan sus ciudades, promuevan buenas prácticas en sus ciudades, grandes o pequeñas, no importa el tamaño que sea, ese es nuestro verdadero hogar. Don Omar Orostegui, director del GovLab, de la Universidad de La Sabana, muchas gracias por estar, como siempre, en este City Ando. Ernesto, nos vemos este lunes, siete y media de la mañana, en la Universidad de La Sabana, para hablar de temas de religión. Gracias, un abrazo para todos. Gócense este fin de semana y esto es City Ando. Nos vemos en ocho días. Gócense este fin de semana.